Eh, hay uno principal en piano, eh, piano, piano Piano, vale, mientras no pase por ahí me la suba Hago lo que quiera ¡VANZAY! Le mato por una espalda ¡Vámonos, BANZAY! No hay nadie más, le corto a la escalera Y voy para allá a pucear Están haciendo rotaciones aún, eh Bueno, ya no, pero vamos ¡No! ¿Dónde? ¡Ay, qué timing! Iba a hacerme con la mira, tío ¡Qué timing! ¡Claro, qué timing! Si es que voy con una cuerda en la espalda ¿Lo habéis visto, tío? Tengo un Valkyrie, eh, ojo Tío, ¿qué es esto? Tío, te da el foco cuando pueda Hola, estoy rompiendo la cámara ¿Qué es esto, tronco? ¡Qué juego! Sí, que sí ¿Tienes prisa o qué? Sí Vale, ya ¿Por qué no escucho los pecos? ¿Qué es lo que haces, Hidori? Nunca funciona ¿Y qué? ¿Puedo plantar? Que sepas que todas las guarras que hago en el R6 Son por verte las a ti Bueno Ahí abajo Eh... A ver, a mí no me echéis la culpa, eh Que luego la gente en el chat empieza En el chat del juego Es que no sé qué Es que no sé qué Esos son unos guarros A mí, yo no me hago responsable de vuestra guarra Que el bot de la carta ya no es mala, eh Ahora te la devuelvo A la derecha, en piano, piano Me la suda, me la suda Dog muerto Mira muy tocada No, tío Hay uno en piso Pero bandit en piso Hay uno aquí Bandit muerto Uno en el pasillo En tubos Y otro detrás Tienes uno aquí en coche negro En coche negro tienes la... Pilar ahora Pilar Puerta de cocina, cocina Dale, cago No, detrás La doble Ha sido doble Oye, pues se va más rápido, chego Estoy dentro, cabrón Ayúdanme Uy, me encanta esta Maru Uy, me encanta, tío Es que es tan buena Tan graciosa la Maru Rusa Voy a meter la derecha de... Está en la derecha la mira Por meterme La tubos, tubos Valky tubos David Cómétela, cómétela Cómétela, David Cómétela, que te va Vale, ven Cócina, cocina Última cocina Pues a planta, a planta delante ¿No? Última info Está muy tocada esa pava ¿Vale? Le hundió antes a balazos Y el Doc está muerto Vale Ya estaré a tiempo a plantar ¿Tienes dron, David? No, jugué a escondido, David Tengo... Sí, tenemos dron Que vea la... De cocina... De... Amarilla, perdón Ahí, ahí, ahí Que viene ¡Eh! Está para amarillas, tubos Sube, sube amarillas Sube, sube amarillas Hostia No lo he visto Va, lleva para el defioso Se baja Brecha Opa Se murió Main dealer Por si... ¿Me ve el dron, tío? Sí, el Capkan está main Capkan main Mira, está aquí El pick 4 Se ha movido Se ha movido Vale, mira, muerta Oh, el athunder Se va a curar No, lo había roto, tío Termino el pasillo, Nico De tu derecha, ¿vale? Voy a... Estoy rompiendo la mira Que le estoy rompiendo la mira Pero una mira ahí Qué tontería Hacerle rappel en Nexo, tío Igual David, ¿no? Vaya Tienes una mira ahí ¿Tienes una mira? Según abre Sabe ahí delante, tío Si es que... ¿Cómo no lo mato, tío? ¿Cómo no me juego es esto, tío? Media hora en tanto, tío Yo pues sé Ven... Ven motillo de esas A ver Pues no sé qué se va a decir Nico, a la derecha Al subir Hay una aquí Lo mata, lo mata a Nico No, la falla Lo mata, tío Vaya Uh, chill, chill Te la podéis meter aún así, ¿eh? Dos pas de puntos más que... Otro aquí en amarillas Vale, caca en fuera, va Ahora es cuando podéis intentar el plantel Pegale, David, una dronada A... A maestro Ahí A ver, hay una en bomba pequeña Eso está claro Vale, esa da igual, David Esa da igual Esa no importa Una en bomba pequeña Y el otro... Vale, el otro en mesa ¿Vale? Pégale... Te la pide, te la pineo A ver si la puedes enchufar de... No puedo Más son... No, ahí no Más por ahí Lo has dado, lo has dado ¿Vale? Entra, maestro Está tumbada Corta, corta La otra bomba La otra bomba Cortala, cortala Buenísima, tío Me va a pulsar Buenísima, David Esa sí La enchufa de Hualva, ¿no? A la barrio, güey Bueno, ya sé conducir una moto bien Entonces... Veo también una tontería Sacarse otro carnet Pa... Pa una moto, güey No sé, me parece una chorrada Para... Si quieres sacarte... Cuidado, gallo Bueno, en... Si lo he botado ¿Dónde? En la de colector Me da mucha, tío Uy, se complica ¿Qué pasa? Tiene en la ventana, tía En la ventana, sí Se ha metido Entra Me ha pegado Pero estoy picando al revés Ser gilipollas En exo Ventana exo Oh, shit Tienes una aquí en la ventana Esta es rappel normal Rappel normal Ahí va Eso no me lo esperaba Ahí va Vamos a bajar ahora que no... Es lo más raro que me ha pasado en el trabajo Que estuviesen Penélope Cruz y Javier Bardem Ahí sentados delante de mí Hablando conmigo Un pibe se... En plan... Se cagó Que situación aquella Un pibe se cagó... Se cagó en plan Fuera de la taza del váter Con diarrea explosiva En plan Aquello fue... Que puto asco Un compañero me dice Tío Que el puto viejo que había ahí abajo Que nos ha cagado fuera del váter ¿Qué dices? Que sí Que el mamón se ha metido en el baño Y ha cagado Que el puto Ni que hostia Que hijo de puta Ha cagado por fuera Que estaba la taza manchada por arriba Mamonazo Que se igual no llegó al baño Al váter Puto mamón No, la hatch falta El otro día mi amigo Es que nos han dejado un palo De metal arriba Para que amanecemos a los niños De... ¿Para que amanecemos? Para los niños Para el ganado Tenemos un palo Que para amenazarlos Es la hostia Vamos a abrir un magrito ¿Puedes quemar? ¿O cómo está la guía? Eh... Twitch Twitch Rota Hay uno detrás del colche Tumbado No piques Eso maestro No piques Aquí pega a la dronera Vale, vale, vale Hay un rapel Hay un rapel En la brecha Que joder Bueno, pero todo tu dios Sí, voy a esconderme Tío, dios ¿Qué estás todo si lo ha hecho? Eso parece, eh Igual hay uno que rumee Pero... Sería lo lógico Hay uno en... 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 En rappel, tío Dos drones rotos, ¿va? Vale, además lo que me da Sí, sí Está en rappel inverso ahí Sí, sí Pues déjalo, eh Vale, y tres Tres abajo a la derecha, ¿vale? Y el cuarto a la izquierda Están todos ahí, ¿vale? Uno en rappel Tres a la derecha Y otro a la izquierda La izquierda Ha entrado uno Vale, muerto Uy Me ha dado una Twitch De refino El loro creo que va a rematarlo Se ha metido uno, ¿vale? Le doy, le doy Se ha metido, se ha metido Ha parado, ha parado No puede, no puede Nada, lo mato, lo mato Se tiene que ir Me rompen la cámara, ¿eh? Pues está jodido Relantando, ¿eh? Dale No, me corta de amarillas No lo veo, ¿eh? Me mata el de fuera, tío Cuidado amarillas, ¿eh? Muerto el desplantado Muerto el desplante Cuidado amarillas Amarillas uno Aguanta, David Intenta aguantar, Zul, que tiene dron de eco Se ha colado por Chill, chill, chill Detrás de la van Detrás de la van, David Detrás de la van Detrás, detrás, en el culo Ah, ¿en la otra bomba? Sí, pero estaba ahí el último Méralo, por ahí va Entre el eco y el maestro Ya, que tortura, tú Pobre gente Y eso que me han roto un maestro Yo por un momento me sentí como en el bate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!